Cerveza Montejo Y empresa Bolivia Y Manchosa Miguel Márquez ¡Presenta! ¡El baile Sasa Saso que estabas esperando! ¡Este sábado 22 de agosto! ¡Desde las 7 de la tarde! ¡Terminos en la Feria de Stacton! ¡Con la Banda del Momento! ¡Banda MS! ¡La Banda MS! ¡Los muestres de Cuyacarca! ¡Y suena a trono! ¡Hay mil boletos en gran especial! ¡De 20 lugares de costumbre! ¡De 20!